Afuera está lloviendo Y yo sentado en mi cama pensando en tu recuerdo Y de las veces que lo hacíamos hoy no amanecíamos despiertos Si no estás, no sé qué hacer Con esto que a mí me consume por ti Nunca más se quedó con dolor Yo queriendo una perpetua dentro de tu cuerpo Pero te fuiste como cenizas en el viento Pero de ti no supe más Y ahora en la cruz que yo cargaba ya no está Nunca más se quedó con dolor Yo queriendo una perpetua dentro de tu cuerpo Pero te fuiste como cenizas en el viento Pero de ti no supe más Y ahora en la cruz que yo cargaba ya no está Yo sé que para ti soy el periódico activo que ya ni me lees Conténtame este texto que un poco va a mirar Explícame cómo tú logras mentirte si se nota que por mi temor Vamos a hacerlo en la ducha Dios mío si me escucha Dile que me mayora y de noche la usa Un payaso sin risa Como esta cama nunca huela Corazón hecho pedazo que nos cicatriza Sabiendo que nos cicatriza Sabiendo que eras mala y que te iría Terminé tu juego y fui perdedor Sabiendo que eras mala y que te iría Calla en tu juego por tentación Mi cama se quedó con tu olor Yo queriendo una perpetua dentro de tu cuerpo Pero te fuiste como cenizas en el viento Pero de ti no supe más Y ahora en la cruz que yo cargaba ya no está Y entonces dime cómo le hago Para no extrañarte un beso mojado Y de tus recuerdos a tu encadenado Y no sabes todo lo que yo extrañado Quisiste en mi cama una noche más Gritando mi nombre bañado champaña Y eso lo atiendo y yo el travestí Pero el infierno que se apoderó La fe está lloviendo Y yo sentado en mi cama pensando en tu recuerdo Y de las veces que lo hacíamos hoy no amanecíamos despiertos Si no estás no sé qué hacer Con esto cambio y me consumo por tentación Mi cama se quedó con tu olor Yo queriendo una perpetua dentro de tu cuerpo Pero te fuiste como cenizas en el viento Pero de ti no supe más Y ahora en la cruz que yo cargaba ya no está Mío Fue el amor de ella Mío Pienso que eras malas, el día de fin de tu lado, y después de ser tu amor.